México, líder en actividades ilícitas. México es líder mundial, pero lamentablemente en crimen organizado. Se encuentra a la cabeza en la lista del Índice Global de Crimen Organizado 2023, un estudio realizado por la Global Initiative, la cual es una organización independiente de la sociedad civil con sede en Ginebra, Suiza. Es un diagnóstico que consideró mercados criminales, trata de personas, tráfico de personas, extorsión y cobros ilegales por protección, tráfico de armas, comercio de productos falsificados, comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, delitos contra flora y fauna, delitos cibernéticos y financieros y tráfico de drogas. En esa lista negra, tristemente México es el líder y tal parece que el día a día en nuestro país respalda dicho informe mundial. Soy Cintia López, yo Influyo.